Buenos días, hoy en Tiempo de Entrevista vamos a hablar de música. Para ello nos acompaña Alejandro Marcos, un productor, cantante, acaba de empezar su carrera musical. Buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, agradecido de estar aquí. Para empezar te quería preguntar, ¿por qué Penko? Tu nombre musical. Vale, me costó mucho como idear un nombre y estaba en un vuelo con mi padre, yendo a no sé dónde, la verdad, no me acuerdo, y me llamó Zo Penko y dije, Penko, me gusta y así se quedó. Dos sílabas que era lo que buscaba y ya está. Guay, pues vamos a seguir hablando de música, pero primero vamos a presentar a nuestras colaboradoras, Mónica Vandershout, ¿qué tal? Buenos días. Verónica Buscemi, buenos días. Después de tanto tiempo tocando piano en el conservatorio, ¿qué te llevó a ser cantante y sobre todo de rap? Vale, a ver, el conservatorio no me aportó lo que yo pensaba que la música me iba a aportar, rollo era como mucha presión, mucha competitividad, era como estar en una cárcel, básicamente, y a los 17 años, bueno, me ocurrió un suceso que a mí me marcó mucho y sentí mucho dolor y descubrí que podría escribir y reflejar como esa parte que me estaba sucediendo, que no sabía cómo controlarla ni gestionarla, encontré el papel y empecé a hacer música, rollo letras y demás. ¿Qué relación crees que existe entre la música más melódica, como el piano, con el rap? Uff, vale. A ver, es algo, porque yo vengo de lo clásico, ¿no? El conservatorio es como todo muy clásico y el rap es totalmente lo contrario, ¿no? Mezclar las dos cosas, se puede hacer y de hecho estamos en ello, pero es verdad que son dos ambientes totalmente diferentes y el rap es como más social, ¿no? Más crítica y la música clásica al final es interpretar lo que ya está hecho, entonces... Vale, perdón. No te preocupes. O sea, se me ha olvidado las preguntas totalmente, en plan me empezaba a hablar y no sabía ni la metida ni nada. No te preguntes. Mónica, si no, repítesela. ¿Qué relación cree que existe entre la música más melódica del piano con el rap? Vale, vale, bien. Vale. Al final las melodías, o sea, en el rap es como todo muy plano, ¿no? Es alguien rapeando que suele ser como súper lineal, no hay mucho cambio de voces, no hay melodías. Tú has sacado muchos temas, los cuales has cerrado y solo ahora mismo solo encontramos un tema tuyo. ¿Por qué es? En plan, ¿tiene algo especial? Sí, a ver, es muy complicado porque al final lo estoy haciendo yo solo, ¿sabes? No tengo un equipo detrás, ¿no? Como la gente grande o tal. Al final estamos mi productor y yo y hay que apañárselas para buscar gente que te grabe los videoclips, tiempo para estar con el productor y dinero también para invertir en todos los procesos. Entonces, a día de hoy solo he podido sacar un tema público, pero es verdad que tenemos muchos trabajos y si te dijera todos los que tenemos quitos, pues ya fliparías, ¿no? Pero eso, es costoso y requiere un trabajo que es un proceso muy largo y demás, pero bueno, poquito a poco. Y ya que estamos hablando de uno de tus últimos temas, el que quedó, nos lo merecemos, ¿no? Quería preguntarte si se lo escribiste a alguien, ¿se lo dedicaste a alguien o por qué lo escribiste? Vale. A ver, es un tema escrito como, es un mensaje para mí, ¿no? Y para, sobre todo para mi círculo más cercano. Es al final, toca ser feliz, nos lo merecemos. Yo creo que gente de nuestra edad estamos haciendo como cosas que, por complacer o que estamos haciendo cosas que al final no nos llenan y yo creo que dar el paso a saltar al vacío y estar con lo que, con las cosas que te gustan hacer, a lo que te quieres dedicar y demás, da vértigo, pero creo que al final nos lo merecemos. O sea, quiero decir, hemos venido aquí para conocer y demás, pero también para buscar la felicidad, ¿no? El ser humano está hecho así. Entonces es un mensaje, pues eso, de ya está bien, nos lo merecemos, ya está. En plan, dejaros de historias. Y es como que al final sacar ese tema a mí me supuso de verdad decir, Alex, ya está, ¿sabes? Has hecho tu primer tema o primer tema público, ahora tienes que seguir y apostar por esta forma de vida, vaya. ¿Y tú crees que en tu opinión se puede vivir de la música, o sea, poco a poco o tiene futuro? Es verdad que en España, por lo menos, no se fuera, es complicado, ¿no? Todo el tema artístico, sea lo que sea, es como un campo que está todavía muy verde, a pesar de que haya un montón de artistas de todo tipo. Claro que se puede vivir de ello, supongo, en plan, ya hay gente que lo está haciendo, ¿no? Ahora, llegar a ese estilo de vida o a esa consistencia, ¿no? En la música, en mi caso, pues, como te he dicho, es largo, pero yo creo que sí, si al final lo haces de corazón y le dedicas horas y tiempo, yo creo que se puede. ¿Y tú crees que gracias a las redes sociales se puede conseguir llegar a más gente o te puede ayudar a conseguir ese éxito? Sí, sí, o sea, al final, ahora vivimos en la época digital, ¿no? Y yo creo que todo el mundo está con las redes sociales, al final es un medio también de compartir, de transmitir y de llegar al público, que al final la vida artística es eso, es que dependes mucho del público, ¿no? Y de la gente que te vea, que te escuche y ojalá no ser así, porque a mí me molaría, pues, yo qué sé, hacer mi música y ya está, sin esperar nada de los demás y ya está, y poder vivir, poder tener para un bocadillo, para el piso y ya está. Comprensible. Porque exige mucho lo de fuera y todo lo que conlleva que te conozcan me agobia un poco, pero es verdad que es necesario para vivir de ello. Entonces, sí, creo que es un medio bastante bueno para llegar a la gente. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que intente empezar en esto de la música? Vale, lo primero, que se crea lo que está haciendo. Al final, la confianza en uno mismo es muy clave en esto y, sobre todo, hay que moverse. O sea, tú desde el sillón o desde tu cama no puedes hacer nada. Al final tienes que hablar con gente del mundillo. Por ejemplo, ya a mi productor le conocí preguntando por mil sitios, hasta que conseguí una persona que también estaba empezando y fuimos como los dos creciendo. Al final es juntarte con gente que esté en tu mismo rollo y apostar por lo tuyo y creértelo, sobre todo creértelo. Ya está. A tope, con ánimo a todo el mundo que quiera hacerlo vaya. Y luego también, ¿tienes algún referente que te ayudó a ver a alguien y decir, vale, pues voy a intentar, o sea, ya he visto que esta persona lo ha conseguido, voy a ver si yo también, o simplemente tú dijiste, aquí estoy yo, voy a sacar lo que tengo y a ver qué pasa. Vale. Referentes, muchos. O sea, obviamente, al final, yo escucho mucha música, tengo muchas referencias y, sobre todo, al final, la experiencia de la vida es lo que te hace, lo que más te cala, en verdad. Si no tienes experiencias de la vida no puedes contar nada, básicamente. Entonces, es verdad que no tengo como, he visto a esta persona y digo, voy a hacer lo mismo, ¿no? Simplemente fue como algo que sentía adentro, que era como donde yo me sentía más cómodo, la vida que imagino que es, me gusta y dije, pues vamos a hacerlo y ya está. O sea, ha salido un poco de mí y es verdad que, ya lo digo, referentes hay muchos, pero en cuanto a dar el paso, es cosa mía. Guay. Y a la hora de escribir, ¿tienes algún proceso o simplemente dices, coges una hoja en blanco y dices, aquí voy a escribir, ya está? O necesitas algo, un ambiente, un... ¿en qué te inspiras, básicamente? Vale. A ver, me cuesta mucho escribir sin la base de fondo, ¿no? Sin la instrumental. Al final la inspiración viene cuando viene, o sea, eso no se elige. Es verdad que suele ser por la noche y eso, y es estar buscando bases en YouTube hasta que encuentras con una que te remueve algo dentro y dices, vamos a escribir sobre esto. Entonces, ese es como más o menos el hábito de escritura que tengo, vaya, no sé. En eso me inspiro, vaya, en la vida y en el momento, pam, ya está. Vale, y luego ya, la última pregunta, ¿a dónde te gustaría llegar con todo esto? O sea, ¿hasta dónde? O sea, ¿tienes algún objetivo o simplemente...? Eh... Muy buena. O no tienes nada en mente, simplemente, que también puede ser. O sea, quiero... O sea, quiero poder tener los temas que tengo ya hechos o escritos y demás, los quiero tener como en... Por eso el grupo se llama Cajón Desastre, como en un cajoncito, por si el día de mañana pasa lo que sea, pues que la gente a la que más quiero pueda recurrir a ese cajón y tener en el presente todavía. Pero como llegara y tal, a ver, me molaría mazo cantar por todo el mundo, ¿sabes? O sea, es algo que lo veo y digo, ya está, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Pero bueno, ahora mismo estamos un poco con los pies en el suelo y yendo pasito a pasito y... y eso. Haciendo uno desde aquí y ya está. Vale, pues con eso nos quedamos, con que la música al final es para ser feliz y, bueno, muchas gracias a nuestras colaboradoras, otro día más. Muchas gracias a Alejandro Marcos por estar aquí, por contarnos y nos vemos la semana que viene.